Se acaba de presentar un acalorado debate en el seno del Pleno del Congreso de la República por la renuncia del magistrado del Consejo Nacional Electoral que pertenece al Centro Democrático y que absolvió a Óscar Iván Zuluaga por el escándalo de corrupción de Odebrecht desconociendo pruebas tan importantes como el testimonio de Eduardo Duda que fue el que dijo que habían dado esa plata. Pero el senador Uribe, en el marco de este debate, reconoce que en el año 2010 el entonces candidato Juan Manuel Santos sí recibió plata de Odebrecht y debo recordarle, como le recuerdo al pueblo colombiano, que Santos era el candidato de Uribe en el año 2010 que era el candidato de su gente, luego era su campaña, luego lo que acabamos de ver acá hoy es una confesión de Álvaro Uribe diciendo que recibieron plata de la corrupción de Odebrecht en el año 2010 una vaina que es inaceptable, lastimosamente aquí en Colombia, contra lo que está pasando en buena parte de América Latina desde el Consejo Nacional Electoral, los mismos con las mismas se están tapando con la misma cobija buscando que en Colombia impere la impunidad pero hoy vivimos en este debate una clara confesión de Álvaro Uribe frente a la participación en el ejercicio de corrupción de su gente y su campaña en el escándalo de Odebrecht ¡Gracias! 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 ¡Gracias!